Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a su canal Buen Vallenato. Como vieron en el título, el video de hoy es súper entretenido y sabemos que les va a encantar. Así que si les interesa, solo sigan viendo, suscríbanse y activen las notificaciones. Diomedía fue uno de los artistas del género vallenato más reconocidos y admirados en nuestro país. Fue para muchos el mayor exponente que tuvo y tiene el vallenato, razón por la cual fue merecedor de varios premios musicales y muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Pero aparte de toda la admiración que podía causar el cacique de la junta, este también estuvo envuelto en innumerables situaciones escandalosas a lo largo de su vida. Y una de ellas sin duda fue el gran número de parejas sentimentales que tuvo y más aún, el gran número de hijos que tuvo con mujeres diferentes. Y no es para menos, tener 21 hijos es algo que cualquiera le llama la atención. Pero esto es algo que sin duda, si algún seguidor de Diomedes desprevenido le preguntaran ¿Cuáles son los hijos de Diomedes Díaz? Este quizás respondería que son cuatro, Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el gran Martín Elías. Y si conociera un poco más a fondo del artista, acaso agregaría a Rosalvira, que es la mayor de esta familia tan bonita. Y pare de contar algo cierto, pero que a la hora de la verdad, esta es la realidad. Por eso es que en este video te queremos contar quiénes son en realidad los 21 hijos reconocidos legal y genéticamente de Diomedes Díaz. Comencemos. En el primer lugar tenemos a Rosalvira Díaz Mejía, hija de Berta Mejía y la hija mayor del cantante, quien inicialmente le había llamado Elvira Rosa en homenaje a su madre, Mamá Vila, hasta que decidió cambiarle el orden al nombre para que le facilitara la rima en una estrofa de su canción, Entre Placer y Penas. Y Rosalvira, y Rosalvira, que es la mayor de esta familia tan bonita. Diomedes Díaz se convirtió en padre a los 17 años, solo pudo conocer a su primera hija cuando tenía dos meses de nacida y regalarle unos areticos de oro. En ese instante le inspiró una canción, fue un momento para Verde y Diomedes emotivo, pero malestar para la familia de ella. Rosalvira, quien es hija única, fue creciendo al lado de su madre y poco a poco empezó a ganarse el cariño de su abuela paterna, lo que le facilitó los encuentros con su padre cada vez que el cantante visitaba la junta. Esta nació de la unión del cantante con Berta Mejía, quien es prima hermana de Patricia Acosta, la primera esposa del cacique. En segundo lugar tenemos a Marena Rocío Díaz Sarmiento. Uno de los recuerdos más memorables que tiene Marena con su padre fue que se graduaron juntos de bachillerato. Recibir con mi papá el título de bachiller ha sido el día más emocionante de mi vida. Verlo feliz, al yo haber cumplido una etapa de mis estudios, las que él también alcanzaba en su querido pueblo. Ese, como dice en su canción, la junta es un bello pueblo, donde nació Diomedes, donde todo el mundo me quiere y me aclaman cuando llego. Y todo se cumplió al pie de la letra. Marena recuerda a su papá por el cariño y los detalles que frecuentemente le daba, y más cuando le solía decir que la garganta ya le estaba dando plata. Marena es hija de Ángela Martina Sarmiento Loperena, la mujer de la que se enamoró desde muy niño Diomedes Díaz, así que luego de varios intentos comenzó a vivir con ella, y de esa unión nació ella. En el tercer lugar tenemos a María Alessandra Díaz Niños, hija de Diomedes y Ana Cristina Niño. Fue una de las hijas mayores de Diomedes Díaz, y quien a pesar de tener una relación cercana con su padre, no contaba con el apellido de este, ya que por cuestiones de tiempo del cantante no pudo en su momento registrarla con su apellido. Por esta razón, y después de la partida del cacique, ella junto con tres hijos de Diomedes se realizaron la prueba de ADN para poder figurar en el testamento de Diomedes Díaz. Yo vivía con él, me crié cerca, con mis tíos y mi abuela, sin embargo nunca pudo registrarme, indicó María Alessandra Niño. En el cuarto lugar tenemos a Rafael Santo Díaz Acosta, hijo primogénito de Diomedes, su primer hijo varón y uno de sus hijos más conocidos públicamente. Nació en el matrimonio el conductor con su primera esposa, Patricia Acosta, con quien tuvo tres hijos más. Rafael Santo actualmente es músico y actor colombiano, cantante y compositor de la música vallenata. Actuado en la selección y Rafael Orozco, el ídolo. Rafael Santos contrajo matrimonio con Margarita Gallego, de cuyo unión tienen un hijo, Rafael Santos Santico Díaz Gallego. En el quinto lugar tenemos a Diomedes de Jesús Díaz Acosta, es el segundo hijo del matrimonio del cacique de la junta con Patricia Acosta. Nació el 12 de diciembre de 1984. Este, aparte de compartir el mismo nombre de su padre, comparte también las ganas y el amor hacia la música vallenata. Razón por la cual actualmente afirma que he salido al ruedo para ser un buen vallenato. Además, tengo lo mío, una voz muy romántica que sé que va a enamorar a muchos. Y lo único que pido es que escuchen mi nueva propuesta que está cargada de sentimiento. En el número 6 tenemos a Luis Ángel Díaz Acosta. Nació el 29 de mayo de 1986, hijo de Patricia Acosta y hermano de Rafael Santos, Diomedes de Jesús y Martín Elías. Su trayectoria musical inició con la familia de Diomedes. Después fue compañero de Oscar Bonilla y actualmente hace pareja musical con Eymar Martínez. En el séptimo lugar tenemos a Martín Elías Díaz Acosta, último hijo de la unión de Diomedes y Patricia. Nació en Valledupar el 18 de junio de 1990, fue bautizado y le colocaron ese nombre en honor al tío de Diomedes, Martín Elías Maestre. Fue uno de los hijos predilectos del cacique quien lo llamaba y lo reconoció como el gran Martín Elías. Este hizo parte de la generación de músicos que conformaban la llamada nueva ola del vallenato. Creció en medio de la fama de su padre quien a la edad de 6 años le hacía cantar en medio de multitudinarios conciertos. Él inspiraba a ser un gran cantante y luego de la muerte de su padre pudo llevar con gran éxito la bandera de las 10 días Díaz. Con gran reconocimiento en la música vallenata y siendo ejemplo no solo de la música sino como ser humano. Siendo uno de los principales cantantes que expresó su apoyo a la continuidad del vallenato tradicional y sus colegas igualmente. Martín Elías falleció el 14 de abril del 2017 en un accidente cuando viajaba de Coeñas a la ciudad de Cartagena. A pesar de ser atendido en urgencia por la gravedad de sus heridas no sobrevivió. En el octavo lugar tenemos a Kelly Elvira Díaz Franco, hija de Diomedes y Beatriz Franco, profesional en el derecho. Abogada nacida en Barranquilla, norte de Colombia. Ella menciona ser hija de Diomedes Díaz, maestre ha sido y es motivo de profundo orgullo. Aunque por principio no suele contarlo de buenas a primeras, como lo haría quizás el resto de los mortales. Esto porque puede más su sencillez que el reconocimiento que le sobreviene por ser hija de su amado padre. En el noveno lugar tenemos a Diomedes Dionisio Díaz Aroca. Nació en Valledupar, Cesar, el 9 de noviembre de 1980. Hijo de Diomedes y Denis Aroca, conocido como Diomedes Dionisio o Diomedes Díaz Jr. Es un cantante colombiano de música vallenata. Nació luego de una relación fugaz. Diomedes frecuentaba la tienda de abarrotes de la familia Aroca, la cual era atendida por el padre de Denis. Tras una fiesta y un encuentro en la casa de Santo González en febrero de 1980, Diomedes y Denis concibieron a Diomedes Dionisio, quien nació el 9 de noviembre de ese mismo año. Diomedes estaba casado en ese momento con Patricia Costa, pero era mujeriego y tuvo varios hijos extramatrimoniales. Antes, durante y después de su matrimonio. En el décimo lugar tenemos a Miguel Ángel Díaz Rincón, hijo de Diomedes Díaz y Yolanda Rincón. Uno de los hijos poco conocidos de Diomedes Díaz. Nació de la relación que tuvo el cantante a mediados de la década de los 80 con Yolanda Rincón Sánchez, una sogamoseña quien desde que tuvo a ese niño ha hecho todo lo divino y lo humano para conservarle la vida. A ese hijo que para su infortunio padece una grave e incurable enfermedad. Un verdadero drama que Yolanda y Miguel intentan aún capear de la mejor manera. En el número 11 tenemos a Rafael María Díaz Ramírez, el joven cantante Rafael María Díaz, el único de sus retoños que lleva el nombre de su abuelo, el viejo Rafa. Ese campesino que engendró al más grande cantor del vallenato, Diomedes Díaz Maestre. Este muchacho que también fue impactado por la genética de su papá, sacó los dotes para cantar y poco a poco avanza en la tarea por mostrar su nombre. Y una de estas labores acaba de reconocerla la Cancillería Colombiana. Rafael María Díaz nació en la unión de Diomedes Díaz y Alice Ramírez. Él reside en Bogotá y concentra su actividad artística en el centro del país, los Llanos Orientales y el Eje Cafetero, en donde su repertorio es bien acogido tanto en la obra de su papá como su propio repertorio. En el número 12 tenemos a Rafael de Jesús Díaz Guerra, nació en Barranquilla, Atlántico, el 14 de mayo de 1986. Hijo del Cacique de la Junta con Eucarys Guerra, es cantante profesional y uno de los hijos más entusiastas de Diomedes Díaz. En el número 13 tenemos a José Miguel Díaz Ramírez, también es hijo de Alice Ramírez, hermano de Rafael María, es fisioterapeuta profesional ya que nunca estuvo inspirado por el mundo artístico, es poco conocido ya que no le gusta la vida pública. En el número 14 encontramos al de Dayan Díaz Rodríguez, nació en Fundación Magdalena el 29 de octubre de 1989, hijo de Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez. A pesar de ser conocido públicamente por Diomedes y por sus medios hermanos, este no contaba con el apellido Díaz, por las ocupaciones que él tenía, este no pudo en vida registrarlo con su apellido. Es por eso que luego de la muerte del cacique, este demandó legalmente y se realizó una prueba de ADN para confirmar que él sí es hijo de Diomedes y por tal razón tenía derecho a su herencia, aunque él recalca que ese no era el motivo por el cual él quería aportar el apellido Díaz, sino por ser lo que corresponde. Hélder está muy orgulloso de su madre, quien sola lo ayudó a salir adelante. Hélder se posiciona como uno de los representantes más fuertes de la dinastía Díaz, por encima incluso de Rafael Santos. Actualmente cuenta con un éxito bastante grande y con un carisma que ha conquistado la fanaticada de Diomedes y Martín Elías. En el número 15 tenemos a Betsy Liliana Díaz González, hija de Diomedes y Betsy Liliana González, mejor conocida como la doctora. Lilianita nació fruto del amor entre Betsy y Diomedes en Bogotá. Cuando ella fue a ver en sus presentaciones, Diomedes siempre afirmó que el nacimiento de su hija era de mucha satisfacción y significó un poquito más de responsabilidad paternal. Después de los cuatro varones que ya tenía, Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el gran Martín Elías, llegó Betsy Liliana. En el número 16 tenemos a Luis Mariano Díaz González, es el segundo hijo de la unión de Diomedes y Betsy Liliana. Aunque le corre por las venas el gusto por la música, no es amante de la vida pública, es hermano de Betsy Liliana y Moisés Díaz. En el número 17 encontramos a Moisés Díaz González, el travieso. Moisés se haría popular entre los diomedistas desde que su madre tenía siete meses de embarazo, cuando el cantutor Guajiro lo nombró en el disco que te coma el tigre, que grabó con Franco Agüelle. También lo hizo con mucha efusividad en el disco Gracias a Dios, que grabó con el rey de Reyes, Gonzalo Arturo, el cocha Molina. Le puso así en honor a Moisés, quien también sufrió mucho y aún así logró salvar a un pueblo. Este muchacho lo hizo en medio de tantas dificultades y tengo fe en que pueda ser un buen pastor. Le explicó el cacique al presentador Jorge Barón en el programa televisivo del Show de las Estrellas en el año 2002. Era un joven muy cariñoso y muy familiar, su sueño, todo el tiempo estaba contento, creo que todos los que lo conocimos nos quedaremos con el recuerdo de su sonrisa permanente. Lamentablemente la noche del 30 de abril murió de manera inmediata Moisés Díaz, tras impactar contra un poste del automóvil en que se movilizaba por el barrio El Poblado de Barranquilla. En el número 18 tenemos a Silva María Díaz Salcedo, hija de Diomedes Díaz y Silva Salcedo. Ella es otra de las hijas de Diomedes quien legalmente no contaba con el apellido de su padre, pero tras la muerte del cantante, esta se realizó una prueba de ADN en medio de un proceso de filiación extramatrimonial, la cual confirmó que efectivamente es hija del cantante. Ella hizo parte de la lista de cinco que esperaban por el apellido del cacique de la Junta. Su nombre está inspirado en una canción de Alejandro Durán. En el número 19 tenemos a Freddy José Díaz Martínez. Fue el primer hijo de la unión del cacique con Consuelo Martínez. El cadete, como cariñosamente le llamaba a su padre, de pequeño anhelaba tener una carrera con uniforme, pero tuvo que descartar esa idea pues desde joven sufre de síncope, una afección que le causa desmayos y que no le permitió seguir este sueño. Por eso ha tenido en los últimos años la inclinación hacia la vida artística, soñando no solo con ser un gran intérprete, sino también un destacado actor, ya que desde que tuvo la oportunidad de participar en la telenovela de Omédez, el cacique de la Junta del Canal RCN se entusiasmó y ha decidido hacer igual que en la música y prepararse en una academia para incursionar en la pantalla chica. En el número 20 tenemos a Carmen Consuelo Díaz Martínez, hija de Omédez y Consuelo Martínez. Con mucho regocijo y una alegría inmensa recibió el cacique de la Junta de Omédez Díaz el nacimiento de su hija Carmen Consuelo Díaz Martínez en la ciudad de Bogotá. Ante tanta alegría, de Omédez a través de su equipo de trabajo le presentó a todos sus seguidores para que de igual manera compartan la satisfacción que ha generado la llegada de la hermosa niña. Y por último, el número 21, encontramos a Catiusca Díaz Martínez, última hija del cacique. Nació en su relación con Consuelo Martínez, su viuda y la mujer con la que vivió sus últimos años. A Díaz Martínez en su momento y tras el nacimiento de la niña se le vio muy feliz y contento. Catiusca fue concebida en su última gira realizada por Europa, donde el amor le brotó por los poros y es la tercera hija procreada junto con Luz Consuelo Martínez, con quien ya tenía dos, Freddy José, el cadete y Carmen Consuelo. El nombre fue elegido por la madre quien evitó a toda costa que el capricho de Díaz Martínez se cumpliera, pues él pretendía bautizarla como Tiburcia, nombre que al final quedó nuevamente descartado. Así finaliza esta larga lista de los verdaderos hijos de Díoménez Díaz, 18 que estaban aprobados legalmente y 3 más que se unieron legalmente después de la muerte del cantante. Ahora, en total son 21 y nadie más podrá reclamar por la paternidad de Díoménez, pues la ley se lo impide, ya que el tiempo se cumplió. Como quien dice por ahí, final final no va más, aquí se cierra la cuenta. Y así llegamos al final de este video. Y si este tipo de contenido les gusta, por favor dejen sus likes y comenten en la parte de abajo qué contenido nuevo quisieran ver. Nos vemos en el siguiente video.